Muchas gracias compañero del control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Desde muy temprano hemos estado en los velatorios de los dirigentes nacionalistas que murieron ayer violentamente en la capital. El señor Dagoberto Villalta en el sector de la Obrera y don Marcial Martínez Barahona, aquí en el sector 3 de la colonia Villanueva. Aquí en el sector 4, en la casa donde él residió por mucho tiempo acá, casi de inicio del año 2000, pues él vivió aquí en el sector 4 de la colonia Villanueva. Aquí se está llevando a cabo el velatorio. A eso de las 2 de la tarde su cortejo fúnebre saldrá para la iglesia La Dolorosa, aquí mismo en el sector 4 de la colonia Villanueva. A las 3 de la tarde su cuerpo será trasladado para la comunidad de San Buenaventura, donde será su sepelio. Vamos a hablar con algunos de los familiares por acá, amigos que han venido al velorio. Mi amigo, ¿qué tal en este momento difícil, acompañando a la familia de don Marcial aquí en la Villanueva? Sí, sí, somos, éramos vecinos con él acá. Yo ahorita vengo de trabajar, dimos con esta noticia, mala noticia, y aquí pasé ahorita mirándolo, acompañándolo. Acompañando a don Marcial. Sí, porque él era una persona servicial con todos los vecinos acá, y uno siente el pesar de la familia. Sí, también. Gracias. Por acá tengo más personas que han venido. ¿Usted conoció desde cuándo a don Marcial? ¿Tiene algún parentesco, cual? A mí, simplemente era un señor excelente. No sé por qué le arrebataron la vida a Silvia, pero don Marcial era único. Un hombre servicial, un hombre que siempre estuvo presto para ayudarle a los más necesitados, a pesar que él era nacionalista, pero no me andaba viendo partido político. Sí, un hombre que si uno tenía un fracaso y él lo veníamos a molestar, él decía, sí, él lo ayudaba a uno. Bueno, él nunca dijo no. Y bueno, pues, pero ahí solo Dios tiene la mano. Que lo que le arrebataron la vida, solo Dios, solo Dios sabe. ¿Y usted qué recuerdos tendrá de don Marcial? Pues, igual, solo buenos recuerdos, porque él fue un señor muy servicial. Un señor que cuando uno lo molestaba, él nunca dijo no. Siempre estaba la orden para lo que uno lo molestara. Y la verdad que nos ha dolido mucho, mucho esta noticia, que no, una noticia inesperada. Quizás estábamos en nuestros hogares cuando llega la noticia. Fue algo, bueno, demasiado triste. Y la verdad lo estamos sintiendo mucho, mucho. Lo duele demasiado. Bueno, hay que, bueno, hay que, de la justicia divina, usted sabe que Dios es justo. Y ojalá esto se, que la policía ponga su mano e investigue la muerte de don Marcial. Muchas gracias. Sentimos mucho el pesar de estos amigos, de los vecinos. Pues, aquí descansan ya los restos físicos de don Marcial Martínez Barahona, 73 años. A los 73 años le quitaron la vida. Ayer, desconocidos, aquí en el sector 3 de la colonia Villanueva. Él era originario del municipio del Porvenir, siempre Francisco Morazán. En las horas de la tarde será trasladado su cuerpo al municipio de San Buenaventura, donde será su sepelio, porque él ahí pidió. Ahí están otros familiares que han sido sepultados y él pidió que ahí fuese su sepelio. Así que en este ataúd, en este féretro, está el cuerpo del otro lado dirigente nacionalista. Y no solo nacionalista, sino que dirigente comunitario, porque no andaba viendo partidos políticos para ayudarle a la comunidad. Nuestro contacto a esta hora del día. Retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.